C.I.G.C. Centro 96.3 Póngala Pásala, pásala Los accidentes ocurren en cualquier momento Afilia de emergencias médicas al 22904444 Y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos Comencemos, emergencias médicas, médico aturado Alberto, mi esposo, por fin ahorró la platita para comprarse la moto Iba a todo lado con ella Al trabajo, a los mandados De paseo conmigo Estaba realizado Lástima que el día que se cayó Como siempre, no llevaba el casco Ponete el casco El chasis os vos Mensaje del MOP C.I.G.C. y la policía de tránsito El Banco Central de Costa Rica Comunica que los nuevos billetes de Mil Colones Ya están en circulación Con las mismas seguridades de última generación De los billetes de 2.000 y 5.000 colones Que usted ya conoce Para comprobar su autenticidad Toque el relieve en el retrato Mire la transparencia a través de la ventana Y gire para ver el círculo flotante en el mapa Y como cambia de color Verde a azul La nueva serie de billetes de Costa Rica Ya está completa Whatsapp Programa Horizontes Ochenta y tres Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y dos Envíenos sus comentarios Noticias Audios y videos Al Whatsapp Programa Horizontes Ochenta y tres Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y dos Buenos días Buenos días a nuestro compañero Alex Morales En los controles principales Muy buenos días a José Bustos Y a Marconi Sánchez En el estudio de grabación Igualmente le damos los buenos días Gracias al compañero Luisito Encargado de redes sociales Y a ustedes Amigos y amigas Este servidor Edgar Ouell En nombre de todo el equipo Les dicen gracias Muchísimas gracias Por acompañarnos Una vez más Aquí En este Su programa de cultura Ciudadana Horizontes Que inicia Ya Iniciamos El programa de la Asociación Nacional De Empleados Públicos y Privados ANEP Sesenta y tres años De lucha sindical y social A favor De toda la clase trabajadora Gracias amigas Gracias amigos Por acompañarnos En esta hora De democracia radial Como es Horizontes Su programa de cultura ciudadana Donde no le decimos Cómo pensar Donde no le decimos Cómo opinar Promovemos La participación ciudadana Al final Amiga y amigo Es usted quien decide Si está de acuerdo Con lo expresado Acá en este programa Su opinión es válida Y por eso Promovemos la participación ciudadana Y una vez más Si todavía no nos tienen Sus contactos telefónicos Le pedimos Le pedimos que nos agregue Agréguenos a sus contactos telefónicos Y participe en el programa Con su opinión Con el tema que se expone cada día Nuestro número de whatsapp Para que lo agregue Es 83414142 Repito Número de whatsapp Programa Horizontes 834141414142 Para que haga sus reportes De sintonía De diferentes partes del país Y también pueda opinar Sobre el tema Que se expone cada día Antes de iniciar Solamente le recuerdo Usted nos escucha A través de 96.3 Radio Centro Para todo Costa Rica De costa a costa Y de frontera a frontera Y también le ofrecemos La posibilidad Si tiene que apartarse De su aparato de radio Que nos puede escuchar En todo el mundo Y desde luego en Costa Rica A través de internet Solamente debe ingresar A Facebook Búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica Así completito Estamos en Facebook Programa Horizontes Costa Rica Dele seguir Dele me gusta Para que vaya recibiendo Durante el día Los videos Audios Noticias Que nuestro compañero Le cito A nombre de todo el equipo Va publicando Entonces ingrese a Facebook Dele seguir Dele me gusta Y en programa Horizontes Costa Rica Y le da click Al link que Luisito Les ha dejado Y ya está Listo Con solo eso Nos puede escuchar Usted en su tablet En su computadora O en su teléfono celular Hoy es jueves Jueves de ANEP La Asociación Nacional De Empleados Públicos Y Privados ANEP Se hace presente Acá en Horizontes Para que ustedes Y nosotros Podamos informarnos Acerca de El que hacer De esta importante Agrupación sindical Antes de ir Con nuestro invitado Solamente quiero Leerles un mensajito Rápidamente Del Banco Central De Costa Rica El Banco Central Dice lo siguiente El nuevo billete De 10 mil colones Es más seguro Duradero Y ya está en circulación Completando así La nueva serie De billetes De Costa Rica Banco Central De Costa Rica Así es que Quedan informados Ya están circulando Los nuevos billetes Hoy tenemos con nosotros Al licenciado Maynor Anchía Angulo Él es presidente De la seccional ANEP Fuerza Pública Él va a analizar El planteamiento Del comité de seguridad De José María Figueres Sobre la crisis En seguridad ciudadana En nuestro Facebook Está completo el video El video dura unos 30 minutos Donde el licenciado Fernando Berrocal Soto Ex ministro de seguridad pública Junto con Don Álvaro Ramos Quien es un conocedor En la materia De seguridad El comisario Oldemar Madrigal Y la señora De Santi Que se me olvida El nombre Ahorita me recuerdo Es la hija De Antonio Álvarez De Santi Que hacen una exposición Es la primera Según nos dicen Es la primera De varias Porque han venido Trabajando desde hace Mucho tiempo Hace más de un año Están trabajando En el tema De la seguridad Como partido político Aquí queremos Dejarlo muy claro No estamos haciendo Publicidad a nadie Es una propuesta Que el partido Liberación Nacional Ha venido planteándose Desde hace Aproximadamente año y medio Con grupos de trabajo Ellos se han juntado Ellos se han juntado Con ex policías En otros casos Seamos francos No vamos a decir Los nombres Con policías Que actualmente Están en servicio En el Ministerio De Seguridad Pública Cada uno Cada uno ha ido Aportando lo suyo Donde se puede mejorar Que hay que olvidar Que hay que desterrar Por ejemplo Nos decían Hay que desterrar La prepotencia Y los gritos En el Ministerio De Seguridad Pública En eso han coincidido Todos Hay que desterrar Los pequeños Islotes Aquí el que mando Soy yo El director Soy yo Y ni siquiera El viceministro Ni el ministro Por si ellos Ni vienen Eso también Hay que desterrar Hay que desterrar Aquellas expresiones De aquí se hace Lo que yo digo Y porque me da la gana Y punto Hay que desterrar Hay que desterrar La inoperancia Cuando en casos Como en la PSD Se sienten Como una isla Diferente Y en 6, 7 años No han tenido La capacidad Increíble Por cierto De reemplazar 30 plazas Y entonces Seguimos perdiendo La lucha Contra el narcotráfico En fin Dichosamente Las oportunidades De renovar El equipo Del gobierno Siempre plantean Algunas Nuevas estrategias Que no todas Son buenas Probablemente Así es Que no todas Son malas Probablemente Así es Pero lo importante Está en que se empiece A pensar Y no que se llegue A improvisar Y menos Poner Aquellas personas Que por amiguismo Lea se pega banderas Porque ya no se pegan Banderas Ahora es amiguismo O la famosa Deodocracia Entonces terminan Algunas personas Que no sirven para nada Solo se paran En la manguera Y no permiten Que los ministros Los viceministros Y los directores Lleven a cabo Algunas estrategias Que podrían Eventualmente Ir en beneficio Del país Y en otros casos Definitivamente Desde presidencia De la república Nunca se tuvo Una estrategia En materia De seguridad Ciudadana Ustedes son los que Van a juzgar Vamos a escuchar Al licenciado Maynor Anchiangulo Analizando este planteamiento Licenciado Maynor Anchiangulo Bienvenido a Horizontes Hoy jueves De ANEP Gracias por acompañarnos Tuvo oportunidad Usted de ver Este video Lo analizó Que podemos compartir Y como decía yo No todo es bueno No todo es malo Habrán cosas que mejorar Pero Aquí el que conoce En materia Es usted Le cedo la palabra Don Maynor Anchiangulo Don Edgar Muy buenos días Muy buenos días A la audiencia De su programa Horizontes Gracias por permitirnos Compartir Nuestro criterio Sobre este tema Que Que es bien importante Y Y voy a Voy a comenzar Con lo que usted Acaba de decir Don Edgar Dijo usted Que Algunos Que no sirven para nada No le permiten A los viceministros Y a los ministros Hacer Cosas diferentes O O Generar acciones Distintas Si eso sucede Me alegra Porque los viceministros Y los viceministros Tampoco sirven para nada Y ese es el gran problema Que hemos venido De alguna manera Resintiendo Porque la autoridad Tiene que prevalecer Y entonces Si un ministro O un viceministro No tiene autoridad Sobre un subalterno Para Que las cosas Se hagan mejores Porque No tiene capacidad Para estar en ese cargo Pero bueno Igual Vamos a Hablar un poco Don Edgar Sobre ese Sobre ese tema Que Que no lo tocaron Vi el El video Unas tres veces Lo devolvía Lo volvía A escuchar Y Coincido En algunos Temas En algunos Puntos Que plantean Desde el comité De seguridad De don José María Figueres Pero Pero me parece Que no No profundizaron No aterrizaron No dijeron Que Que se puede hacer O que se debe hacer Para resolver La crisis Que efectivamente Se tiene En inseguridad Ciudadana En eso estoy Totalmente De acuerdo Es algo que He planteado Tanto en su programa Como en otros medios Pero Me parece Me parece Con el mayor respeto Que se fueron Por las ramas Que Reiteraron Algunos temas Que ya Son harto Conocidos Que se han expuesto También en horizontes Voy a apuntar Algunos Por ejemplo Bueno Se dice Que se le va A devolver La seguridad Al ciudadano Y a la ciudadana Costa Luisense Eso lo escuché Yo en otra Campaña política Don Edgar Eso lo escuché En algún momento Y vea Como estamos ¿Verdad? Este Luego escuché Decir Que no se ha Trabajado Una doctrina Policial Desde que Se dio La abolición Del ejército Pero lo dicen Personas Que han estado En el ministerio De seguridad Pública En altos cargos Y entonces ¿Por qué no se ha Trabajado Una doctrina Policial? Que es un tema Que este servidor Ha planteado También muchas veces Y que lo que ha Generado es malestar En algunas personas Que han ocupado Los cargos De ministros De viceministros O de directores De la fuerza pública ¿Cuántas veces He dicho Que dejen De copiar Modelos Que no se adaptan A nuestra idiosincrasia ¿Cuántas veces Lo he dicho En su programa Que tenemos Que desarrollar Un modelo De policía De acuerdo A nuestra Cultura A nuestra identidad Incluso A las multiculturas En algún momento Hablamos de eso Que no es lo mismo La criminalidad En Guanacaste Que la criminalidad De la zona sur Que sabemos Que por la zona sur Se está generando Una penetración Un ingreso Un movimiento De narcotráfico Y que por la zona norte Es otro El fenómeno criminal Y entonces Eso tiene que Trabajarse De la parte Operativa De la parte De planificación Del trabajo Policial Y no se hace Se hace Todo Igual Se giran Ordenes de operaciones A nivel nacional Mega operativos A nivel nacional Como si la criminalidad Fuera la misma En todo el país Y eso no funciona así Lo hemos dicho En su programa Entonces sí Me parece que Que posiblemente Tengan más cosas Que aportar Y que comentar Porque de lo que vi En los videos Vamos a ver Básicamente Se reiteró Que nuestro país Está Convirtiéndose En el Primer Receptor de drogas Eso ya lo habíamos Dicho nosotros También se dijo Que somos el primero En exportación A Europa Occidental Creo que también A los Estados Unidos De América Esa parte No la dijeron Y eso ya lo sabemos Entonces no Se nos dijo Nada novedoso Que nuestro país Se ha convertido En sitio preferido De grandes estructuras De narcotraficantes Eso lo dije yo Hace algunos años Y Algunas de estas personas Don Edgar Ya estuvieron En altos cargos En el Ministerio De Seguridad Pública Y que hicieron Para prevenir Para contener Para contrarrestar Algunos estuvieron De manera directa Y otros Indirecta Verdad Porque algunos Fueron Funcionarios Jerarcas Y otros Fueron asesores Ahí yo Escuché cuando Don Fernando A quien le tengo Un profundo respeto Dijo que estaban Algunos compañeros Ex Policías Ex Comisarios O ex Jerarcas Aunque no mencionó Los nombres Pero bueno Entonces quiere decir Que estuvieron ahí Bueno estuvo Ahí estaba Don Ordemán Madrigal El comisario Ordemán Madrigal Estaba Sí correcto Estaban algunas otras Personas como El exdirector De la Fuerza Pública Que en este momento Se me escapa el nombre Este Ay ahorita Bueno ahorita Nos lo van a soplar Algunas Algunas personas Que están oyendo aquí Pero si había Varias personas Del Ministerio Que ocuparon Altos cargos En el Ministerio De Seguridad Pública Inclusive Tal vez Hakuna Matata Nos va a hacer Por favor nos dice Este Las personas Que estaban ahí Porque Hakuna Siempre está Sobre la abogada Ahorita Ahorita les digo El nombre Estaba la La muchacha La hija De Antonio Álvarez de Santi Que esa sí Es nueva Digamos En el Ministerio De Seguridad Pública Con temas de seguridad No le conocíamos eso Pero bueno La están involucrando ahí Pero sí Efectivamente Don Maynor Para ir Este Conversando los dos Me agrada Ese análisis Que usted está haciendo Tengo que hacerlo público Porque sí señala usted Que algunas de las personas Que están ahí Ya ocuparon altos cargos Como Fernando Berlocal ¿Qué fue lo que no se hizo? ¿Por qué no se hizo? En su oportunidad He ahí la pregunta del millón Dice aquí Ricardo Monge Aquí pegadito con horizontes El ingeniero Ricardo Monge Desde las montañas De Escazú Mi pueblo natal Lindo Escazú Cristian Jiménez Que interesante Como el Partido De Liberación Nacional Ahora quiere venir A hablarnos De seguridad ciudadana Cuando ha tenido Todo para hacerlo Desde sus diputados Desde la Asamblea Legislativa Por cierto Muchos de ellos Cuestionados Dice Cristian Jiménez Gracias Don Cristian El tocayo Edgar dice Muy buenos días Gracias a todos Don Edgar En sintonía Desde Punta Arenas Don Maynor Tiene toda la razón Solo habladas Y cuando estuvieron ahí En el gobierno No hicieron nada Todos los ministros De seguridad Ahora hablan Y no actúan Cuando pudieron No actuaron Cuando pudieron Vamos a ver Doña Nabel Sileski Desde las montañas De Escazú Dice presente Aquí estoy Presente Ok Jaime dice El ministro de seguridad Ha estado muy invisibilizado Últimamente Jaime Chavarría Ok Dice por acá Vamos a ver J. Cortés J. Cortés Dice Aquí seguimos Con la cantaleta De que hemos decomisado Tantas toneladas De cocaína ¿Por qué de una vez Por todas No decimos Las cosas como son? No se ha decomisado Nada Se ha ido A recoger Cocaína Aquí no se decomisa Aquí se recoge Cuando dan Santo y seña Los colombianos O los norteamericanos Mandan a guardacostas A recoger Como un Uber A recoger Vienen Lo ponen aquí En la tierra Y le ponen unas plaquitas Pcd Pcd Como si la verdad Como si hubiera sido Este Como si hubiera sido La pcd La que hizo la captura Eso es totalmente falso Sencillamente Se va a recoger Y se le pone La plaquita Pcd Eso es vestirse Con ropa Ajena Bueno Dice Buenos días Doña Lucy Dice Buenos días Aquí estoy en sintonía Desde Cartago Es bien dicho Don Edgar Bendiciones Me encanta Su programa Gracias Doña Lucy Jacona Matata Dice Don Víctor Tiene razón Don Maynor Anchía Aquí han pasado Muchos ministros Muchos directores Y la cosa va de mal En peor Pero a la hora Cuando llegan los canales Sobre todo los complacientes Todo sale bonito Saludamos a Jonathan Navarro Zúñiga Allá en la liga Un saludo Para don Gerardo Brenes Allá en Cartago Que siempre está atento Don Gerardo Este nos envió Dice Veo muy débil Las propuestas En el tema De inseguridad ciudadana Pero se puede mejorar Muchas gracias Dice don Gerardo Brenes Viene por acá Vamos a ver Bendiciones Don Edgar Saludos A su persona Y a don Maynor Nos dice Dennis Dondi Seguimos en pie de lucha Fuera al monopolio De directores Y subdirectores Si es que pareciera Que los iluminados Siempre son los mismos Está concentrada La sapiencia El conocimiento Y la experiencia En el Ministerio De Seguridad Pública Nos dice por acá Una persona Que nos dice Que nos guardemos El nombre Está bien Lo guardamos Repito Dice esta persona En el Ministerio De Seguridad Pública Está concentrada El conocimiento La sapiencia Y la experiencia Siempre son los mismos Directores Y subdirectores Se jalan una torta Lo pasan de San José A Guanacaste De Guanacaste A Limón El de Limón A La Juela El de A La Juela A Heredia Y ahí seguimos Pero siempre son los mismos No hay oportunidades Para otros Bueno Con razón que decía Que no dijéramos su nombre Un comentario acá De una persona Que tiene mucha experiencia En temas de seguridad Fue fiscal Fue fiscal Trabajó en la Fiscalía Durante mucho tiempo Enfrentó el narcotráfico También estuvo Director de la Policía De Control Fiscal El licenciado Luis Bonilla Guzmán Nos dice lo siguiente Quiero compartirlo Para que le pongamos Mucha atención Luis conoce mucho La materia Dice Buenos días Buen tema El armar a la población Es un gran error No es solución Más bien Exacerba la violencia Se estaría votando A la basura Las políticas de desarma Y reducción de armas La mejor forma De combatir la violencia Y la criminalidad Es atacar el problema Desde su raíz O sea Tomando acciones Para reducir La desigualdad social Fomentando la movilidad social Creando oportunidades Para las poblaciones Menos afortunadas Entre otras cosas Por otro lado Está la prevención Hay que fortalecer Entes como la PCD La Policía de Control Fiscal El OIJ Retomar programas Como De seguridad Como Seguridad comunitaria DARE Entre otros Bueno DARE Les comento Un genio que estuvo De viceministro En esta administración Fue el que lo quitó Y les voy a dar una primicia A partir de enero DARE Viene nuevamente Ya se quitó El que se paraba En la manguera Un viceministro De esta administración Y ahora viene DARE Para seguir trabajando En prevención Con nuestros niños Nuevamente A partir del 2022 Bendita la hora San Alejo No existe Nos oyó Las oraciones Para que se fuera Ese viceministro Que no hizo nada Y nada más Hay que recordarlo Para que nunca vuelva Respecto a la impunidad No es Un tema pacífico Continúa diciendo Don Luis Respecto a la impunidad No es un tema pacífico No se debe culpar Al Poder Judicial Pues un factor importante Que incide en esto Es la mala calidad De los insumos Brindados por algunas policías O por los mismos Denunciantes Sin buena prueba Sin buena prueba No puede haber Un buen caso Ni un buen resultado Esta medida De fomentar La aportación De armas Es populista Típica De Donald Trump Nos dice Luis Bonilla Guzmán Gracias Don Luis Por ese análisis Este comentario Alberto Policía Nos hace su reporte De sintonía Dice Buenos días ¿Cómo han estado? Saludos cordiales Desde Yoliyal Upala A la Juela Costa Costa Dice Atentamente Sierra Tango Dice Ah Mire Con Sierra Tango Y todo Exactamente Ahí está en sintonía Desde Siempre me cuesta Decir ese lugar Yoliyal Yoliyal de Upala Correcto Sí Por la descripción Que usted dio Salento Alberto Trujillo Sí, correcto Ese es Un saludo Para los señores Viceministros Don Randal Vega Don Luis Carlos Castillo Igualmente Para el Ministro De Seguridad Pública Don Michael Soto Nos dice por acá Un grupo de oficiales Que dicen No digan nuestro nombre Está bien Los saludamos No hay ningún problema Igualmente De parte nuestra También Para no dejarlos por fuera Un saludo Don Enrique Arguedas Que ahí lo vemos Que ya vio la invitación Igualmente Él es el subdirector De la Fuerza Pública Y nuestro saludo También Para don Daniel Calderón Director de la Fuerza Pública Saludamos a todos Los integrantes De la Fuerza Pública Don Oscar Calvo Desde la Academia de Policía Reportando sintonía Licenciado Oscar Calvo Don Yeinor Cano Alto Ejecutivo Del Banco Nacional Economista Está en sintonía Con los temas de seguridad Que está analizando El licenciado Maynor Anchi Angulo Presidente de la seccional ANEP Fuerza Pública Con esta gran Ah bueno El Coronel Francisco Delgado Montoya Que está en sintonía Saludos Igualmente El Coronel Vamos a ver Coronel Arce Dice nada más No me decían nombres No tengo el gusto Conocerlo Coronel Arce Dice Tiene razón Tiene razón El señor Anchía Porque una vez Que salen del poder Todos son iluminados Como dirían ustedes Le aseguro Que dentro de cuatro años Estos que están ahora Van a decir Cuáles son las soluciones Le aseguro Que si llega Fernando Berrocal Va a cambiar El desorden Que hay en PCD Que lo sé que existe Dice este señor Dice Pero sinceramente Cuando yo estuve ahí Vi muchos ministros Que llegaban Sabiendo de todo Y nunca hicieron nada Igualmente Cuando entren estos No van a hacer nada Ni en PCD Ni en Policía de Fronteras Ni en Fuerza Pública Todo va a seguir igual Lamentablemente Soy pesimista Porque trabajé ahí Y estos son Habladas Para conseguir votos Bueno Con esa reflexión Ahora nos vamos Nosotros a una pausa Que nuestro compañero Alex Morales Ya está presto ahí Para ponernos el mensaje Que nos tiene Don Carlos Monge Para que seamos Mejores ciudadanos Mejores personas Todos los días Y en breve retornamos Hoy jueves de ANEP Aquí en Horizontes Ya regresamos A ANEP Humanismo Derechos humanos Y justicia social Y a esta hora Actuamos O hablamos Con Carlos Monge La sabiduría Es conocimiento Profundo En ciencias Letras Artes U otro aspecto La verdad Es que es tan profundo El concepto Que inclusive Teológicamente Lleva a un entendimiento Muy elevado Y sabio Es el que tiene Sabiduría Entonces ¿Cómo es que En este tiempo Tantos Se consideran sabios? Claro Que debe decir Supuestos sabios Porque los medios De altísima tecnología Con que contamos Hacen que todos Estemos informados O desinformados Que es peor Recibimos información A medias Por todo lado Y lo peor Es que el orgullo Y la tonta competencia Nos mueve A tratar de demostrar Que sabemos Más que los demás Cuando de pronto Ese conocimiento Es como la ropa sucia En un canasto lleno Que necesitará Esfuerzo y detergente Para llegar a ser Algo que se pueda utilizar El problema No son las noticias falsas Es nuestro deseo De aparecer Como el mejor informado Y entonces Las difundimos El problema No es acumular información Es que si No nos damos Tiempo de procesarla Nos volvemos Como un refrigerador Lleno de sobros Que llegará A oler a podrido Facundo Cabral Dijo algo así como Que nadie es tan sabio Como para dar consejos Así que por favor Hasta este comentario mío Considérenlo Como un aporte Bien intencionado De mi parte Pero nadie puede garantizar Que sea la verdad absoluta Menos yo Seamos humildes Busquemos aprender más De lo que pretendemos enseñar Alotico Mientras más sabio sea Menos tratará De rajar E imponer su criterio Hagamos una sociedad mejor Para una consulta gratis Envíenos un whatsapp 714-0157 Carlos Monge Te presentó Actuamos O hablamos Presas por todo La vamos a llegar tarde Manejando así No vamos a llegar A ningún lado Te brincaste dos semáforos Y un seda Madre pero Como odio a las motos Él estaba bien Vos le metiste el carro Pues es una moto No, no es una moto Es una persona Bueno, bueno Ya vamos a llegar Madre, Madre ¡Alto! En la moto El chasis son ellos Un mensaje del MOP Cosevi y la Policía de Tránsito Diviértete junto a tu familia Sin preocupaciones Afílate a Emergencias Médicas Al 2290-4444 Y aprovecha los nuevos servicios Que tenemos para vos Conversemos Emergencias Médicas Un médico a tu lado Continuamos ANEP 63 años cumpliendo Con la clase trabajadora Y el pueblo costarricense Estamos de regreso Aquí en Horizonte Su programa de Cultura Ciudadana Donde no le decimos Cómo pensar Donde no le decimos Cómo opinar Es usted amiga Usted amigo Quien se forma su opinión Su criterio Con base En lo que lee Lo que escucha Y puede ser quizás Que también Por lo que se expresa Aquí en Horizonte Pero seguiremos Siendo respetuosos Nosotros promovemos La participación ciudadana Traemos invitados Que conocen Diferentes temas Para que se expresen Libre y abiertamente Y usted También lo puede hacer Por eso le ponemos A disposición Nuestro número De WhatsApp 8341 Ese que está sonando 83414142 Dice 83414142 Dice Vamos a ver Hay opiniones de todo Y nosotros la leemos Todas mientras sean respetuosas Dice JF Trejos Dare nunca ha servido Para nada Bueno Así como él se expresa Este servidor Edgar Uwe También se puede expresar Libremente Viera que no Viera que no Esa es su opinión Y la mía Es totalmente diferente A la suya Pero se la respeto No la comparto Dare sí sirvió De mucho Fueron muchas Las generaciones De personas Que nunca se hicieron Un puro Que nunca cayeron En crack Que nunca cayeron En cocaína Que llegaron a la casa Inclusive A presionar a sus papás Conozco casos De papás Que fumaban mota Y otros Que hasta la vendían Y otros Que vendían piedras Que sus hijos Que recibían La reflexión De Dare En los centros educativos Llegan y decían Mamá Papá Porque ustedes Se meten en eso Van a terminar en la cárcel Me voy a quedar solito Y eso sirvió Para que algunas personas Y ojo Me lo contó una persona En un lavacar Que él era Quien vendía Las drogas Así es que Con solo ese ejemplo No conozco mil Tengo que ser muy transparente Pero yo creo que si JF Trejos Si sirvió Pero en fin Es su opinión Si a usted no le sirvió Ya eso es una cuestión Muy suya Dice Francela Buenos días Sigan luchando Y aquí estamos Con ustedes Muchos ciudadanos Que queremos un país mejor Luchamos por un ministerio De seguridad Y policías Preparados Y con herramientas Adecuadas Para su trabajo Dice Francela Gracias Francela El corresponsal Adonor Especialista En temas de seguridad Que queda nombrado A partir de este momento Jacona Matata Porque tiene una experiencia Y un conocimiento Por eso le pido Que me salve la tanda Cuando necesito algo Nos acaba de mandar aquí Ya está La hija de Antonio Álvarez De Santi Que estaba en esa conferencia O en ese análisis Es Andrea Álvarez Andrea Álvarez Es Y después dice Un viceministro De seguridad Que no vale la pena Recordar Por sus hechos Los conocerés Dice el refrán Ese señor Mejor ni recordarlo Y dice Que bueno Enhorabuena Que regresa Dare Nos dice Jacona Matata Si enhorabuena Ese viceministro Fue el que se encargó Porque iba a ser uno Con el Hasta con el nombre De él Era un culto De la personalidad Nunca hizo nada Y lo que hizo Fue cerrar un programa Dice por acá El equipo formal De trabajo De Figueres En seguridad ciudadana Fernando Berocal Exministro de seguridad Y presidencia Álvaro Ramos Exministro de seguridad Emanuel Mora Salas Experto En seguridad Tuve el gusto Conocerlo Tuve el gusto Conocerlo Es el hijo De don Manuel Mora Emanuel Mora Salas Experto En seguridad Sabe muchísimo El señor Es un señor El que sale en televisión Siempre sale Con un vestido Con un chalequito Con un chaleco Color verde oliva Oldemar Madrigal Ex viceministro de seguridad Y ex jefe De servicio De vigilancia aérea Esos son Los cuatro Miembros del equipo De seguridad Ahí hay otras personas Como el Como el coronel Enrique Rodríguez Y otros buenos amigos Que están por ahí También en ese equipo Pero muchas gracias A Cona Matata Por toda la información Que nos da usted Para compartirla Con los oyentes Dice por acá Buenos días Equipo de Horizontes Mis respetos Por Dare Pues formaron A mi sobrina Y a mi sobrino A mí también A mis hijos también Perdón Felicidades Porque el regreso De ese programa Y al señor Anchía Lo felicito Por lo expuesto ahí Katia Desde San Pablo De Heredia Randy En Frecuencia Buenos días Acá todos desayunando Dice Saludos para Randy Y toda la tropa Que están ahí desayunando Un abrazo A la distancia Y gracias por escuchar Horizontes Dice Vamos a ver Doña Esmeralda Monge Y su señor esposo No a las armas Este país Está en agonía No necesitamos Que vengan A darle tiro de gracia No a las armas Necesitamos mentes pensantes Dice Doña Esmeralda Gracias por ese mensaje Dice por acá José Lo también Buenos días Muy preocupante Como funcionario judicial Estén Que funcionarios judiciales Estén a cargo Del Ministerio de Seguridad Pública No es bueno Ese monopolio de control Además Muchos de los directores Y funcionarios Están empapados Por la corrupción Pero no se hace nada Por lo mismo No se sabe Para dónde va La información Pregunta Los decomisos Se harán De harina empacada Cierra el signo Pregunta Para que la prensa Sensacionalista Tome sus fotos Dice José Gracias José Desde los Estados Unidos Que siempre nos escucha Por allá Este amigo Que nos ha mandado las fotos Y me gusta cuando las manda Porque trabaja Una empresa Que se llama Upala Transportes Pero en los Estados Unidos Y unos furgones bellísimos Dice Transportes Upala Dice buenos días Excelente programa Tal vez Lo lea Pero Tal vez no lo lea Dice Pero sin una reforma Al sistema legal Solo ganarse El salario Llegará A nuestra Llegarán A la muestra La muestra Es los Los cinco kilos En los chiles Y los dejan libres Dice Yo trabajé en Fuerza Pública Y faltan leyes Nos dice Luis Zapata Gracias Luis Te quiero mucho Dice ¿Qué hacen con el dinero Que decomisan? El dinero que decomisan Se reparte Entre el ICD Y los programas De previsión Y de tratamiento Con el Este El asunto De las drogas Ok Don Maynor Anchía El tiempo vuela Hay muchísimas preguntas Este tema Le apasiona a la gente Análisis Análisis del planteamiento Del comité de seguridad De José María Figueres Sobre la crisis De seguridad ciudadana Eso es el tema Que nos propuso Don Maynor Anchía Nosotros le agradecemos Mucho Hoy jueves De ANEP acá Don Maynor Continúe Que lo escuchan Aquí De diferentes lugares De Fuerza Pública Que mejor No sigo leyendo Porque le quito Mucho tiempo Adelante Sí Bueno Don Maynor Efectivamente Ha habido una Importante participación Muy buenos Comentarios Por cierto Pero eso me lleva A resumir Un poco Lo que tenía preparado Sobre El análisis Que Que respetuosamente Hice De lo que Expusieron Como Como De alguna manera El plan De Don José María En caso de que Pudiera él Llegar a la presidencia De la república Tiene 17 minutos Así es que Son todos 17 minutos Comparto muchísimo Lo dicho Por el Licenciado Luis Bonilla Y Y es parte De lo que yo También apunté ¿Verdad? A mí me parece Preocupante Que De alguna manera En el discurso Se culpa Al poder judicial Como un generador De violencia Y de incremento En la criminalidad Porque Digamos Se atribuye esto Al alto nivel De impunidad Y esto Es peligroso Es peligroso Porque Digamos Que puede Socavar Entonces Nuestro Nuestro Sistema Y No se hace Digamos Aportando Evidencias Cuando Se Nada más Se plantea Así ¿Verdad? Como lo vi yo Me parece Que es imprudente Ciertamente Ciertamente Hay cosas Que tienen que Mejorarse Pero de alguna Manera De alguna Manera Pasa Por otros Aspectos Luego Cuando Yo escucho Que la Estrategia Que se Propone Es reformar La ley La de policía Me da una gran Tristeza Me da una gran Tristeza Porque Porque Entonces No Se Ha Hecho Un Análisis Eh Digamos Del problema Real Que tiene El País En materia De seguridad Ciudadana Y Y Bueno Cuando usted Mencionó los Nombres Usted Usted Usó Ex 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 Entonces Por eso Digo Bueno Son puros Ex Y Todos Han tenido En algún Momento Una Oportunidad Incluso El Comisario Madrigal Fue Miembro Del Consejo De Personal Desde Donde Se Definen Políticas En Materia De Seguridad Y Fue Viceministro De Seguridad En El Caso Don Fernando Uno Podría Pensar Que No Lo Dejaron Porque Recordemos Que A él Lo Del Gobierno Cuando Él Fue Ministro De Seguridad Pero Los Demás Que Estuvieron Muchísimos Años Muchísimos Años Y En Algunos Casos Algunos De Esos Ex Se Convirtieron Luego En Asesores De Ministros De Seguridad Y Entonces ¿Por qué No Aportaron? Es Que No Los Escuchaban Entonces Ahí Tiene Que Ser Crítico Y Hacer Un Análisis Bien Inucioso Se Habla Se Habla De El Consejo Nacional De Seguridad Pero Eso Está En La Ley Se Habla De Una Difumación De Verdad Que Están Muy Difuminados Los Cuerpos Policiales Y Que Se Requiere Articular ¿Por qué No Se Hace? ¿Por qué No Lo Han Hecho Todos Los Que Han Estado Ahí Si Los Cuerpos Policiales En Su Mayor Están Adscritos Al Poder Judicial Salvo El Hoy Vota Que Pertenece Al Poder Judicial Con Las Policías Municipales No Creo Que Haya Problemas De Articular Porque Ellos Mimos Buscan Al Ministerio De Seguridad Pública Me Consta Cómo Marcelo Solano Procura Tener Alianzas Con El Ministerio De Seguridad Pública Igual Sé Que Los De La Policía Municipal Es Casulo hacen Si No Se Articulado Es ¿Por qué No Se Tiene Un Plan Nacional De Seguridad ¿Por qué No Se Tiene Una Política De Estado En Materia De Seguridad ¿Por qué No Se Ha Definido Una Política Criminal En Materia De Seguridad Porque A los Mimos Políticos Pareciera Ser Que No Les Conviene Y Es Algo Que Nosotros Hemos Dicho Entonces ¿Cómo Se Plantea Como Estrategia Reformar La Ley General De Policía Si En Ley Está En Artículo 11 El Consejo Nacional De Seguridad Pública Y Don Fernando Dice Que Lo Va A Presidir El Presidente De La República Perdón Que Don José María Ha Dicho Que Lo Va A Presidir Bueno Está En La Ley Dice Que El Que Lo Preside Es El Presidente De La República Y La Ley Dice Que Que El Consejo Nacional De Ley Porque Se Plantea Eso Como Algo Novedoso Que Es Lo Que Van A Reformar De La Ley Lo Que Deberían Plantear Es Reformar El Modelo De Ascenso Deberían Plantear Entonces Reformar La 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 Reglamentación Interna De Manera Tal Que Puedan Las Mejores Personas Acceder A Los Puestos De Mando Y No Lo Que Ha Venido Sucediendo En El Tiempo Le Recuerdo Que Yo Tengo Tengo La Carrera Policial Por decirlo De alguna Manera Porque No Debería Ser Ese El Término Porque Algunos De Los Que Han Ocupado Y Siguen Ocupando Puestos De Mando Que Tienen Incluso Altos Rangos Policiales No Hicieron Carrera Policial Porque Carrera Policial Es Correr Línea Primero Es Hacer El Básico Policial En Murciélago Y No En Las Calles De Guanacaste En Las Calles De La Zona Sur En Las Calles De Limón Y Muchos No Lo Hicieron Pasaron De Un Escritorio A Un Puesto De Subdirección Y A Un Puesto De Dirección Eso es lo Que Debería Plantearse Como Reformas Para Mejorar La Seguridad Ciudadana Porque Uno De Los Grandes Problemas Que Tenemos En Nuestro País Es Que Quienes Dirigen No Saben Dirigir Y Usted Lo Dijo Al Inicio De Alguna Manera Entonces Eso No Lo No Lo Plantean Luego Se Habla Se Habla De Mejorar Salarios Como No Dicen Como Con La Ley Fiscal Porque Los Diputados Del Partido Liberación Nacional No Nos Escucharon Cuando Nosotros Fuimos A Decirles Que Excluyeran A Los Policías De La Ley Fiscal Que Excluir A Los Policías Era Contraproducente Porque Afectaba Sus Incentivos Policiales Que Afectaba Sus Ingresos Que Afectaba Su Salario Y Que Eso Es Un Riego A La Seguridad Ciudadana A La Seguridad Del País No Nos Escucharon Porque No Nos Han Escuchado Cuando Les Hemos Planteado Con Argumentos Con Criterios Técnicos Con Con Conocimiento Que Tienen Que Excluir A Los Policías De La Ley Marco Empleo Público Ahí Están En La Ley Marco Empleo Público Entonces ¿Por qué No Ejercen El Liderazgo Con Sus Diputados Y Diputadas Para Que Nos Atiendan Y Entiendan Que Para Fortalecer La Seguridad Ciudadana A Nuestros Policías Hay Que Darles Condiciones Y No Hacer Lo Contrario Extraño Que Se Plantee Me Parece Incluso Demagógico Que Se Plantee Un Programa De Vivienda Para Los Policías Con La Ley De Impuesto Al Salario Perdón Con La Ley De Impuesto A Sociedades Anónimas Porque Eso Sería Ilegal Porque Ese Impuesto Se Crió Con Un Fin Único Y Entonces Me Parece Que Que Tienen Que Tienen Trabajar Más Y Ojalá Que Lo Hagan Ojalá Que Lo Hagan Porque Efectivamente Hay personas Que Que Son Estudiosas Que Son Conocedoras De Alguna Manera De El Tema De La Seguridad Pero No Están Haciendo Bien La Tarea Deben De Deben De Cambiar Don Maynor Le Dice Por Acá Por Acá Carmen Antillón Dice No Soy Policía Ustedes Saben Que Soy Economista Pero Me Parece Que Con La Misma Materia Prima Darán Los Mismos Resultados Y Siguen Poniendo Los Mismos Directores Y Subdirectores El Resultado Será El Mismo Y Una Señora De Cartago Nos Dice Por Acá Buenos Días Amigos De Horizontes Los Felicito Por El Programa Mi Hijo Ya Es Un Hombre Pero Él Recuerda Los Cursos De Dare Dice Que Algunos Compañeritos Decían Que Los Papás Usaban Drogas Pero 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 Que Ellos No Querían Seguir Ese Camino Al Escuchar Lo Que Les Decía Lo Que Se Les Decía En El Curso A La fecha Dos Que Conozco Que También Son Grandes Son Muchachos De Bien Y No Consumen Drogas Gracias A Dios Vuelve Dare Nos Dice Esta Señora Don Ramón Rodríguez Desde Sarchila Con Artesanía Hace Su Reporte Sintonía Hoy Nos Dice Buenos Días La Policía Municipal Está Como Obstigada De La Fuerza Pública En La Ley General De Policía Nos Dice Igualmente Por Acá Dice Buenos Días ¿Por Que No Hacen Auditorías Auditorías En Cada Una De Las Secciones Bueno Esto Es Otro Tema Dice Don Edgar Hay Que Elegir Porque Hay Que Elegir A Los Mismos Álvaro De Santi Con Senla Y Toda La Misma Gente De Cada Todos Los Años Y Atentamente En Que Aquí en Pérez Celedón Nadie Los Quiere Atentamente María Don Maynor Le Están Pidiendo Un Comentario Aquí En Cuanto A Los Hechos Vamos A Abrir Un Proceso De Investigación Y Si Nos Devolvemos Al Principio De Esta Administración O En Otras Administraciones Nunca Se Sabe Absolutamente Nada Será Que Después Lo Archivan Y Ya La Prensa No Le Da Seguimiento Estaría Usted De Acuerdo Don Maynor En Que Se Le Entreguen Los Resultados Una vez Que Se Resuelvan Los Casos Si Fueron Absueltos Como Bueno Aquí Ese es un Tema Que Hemos Desarrollado Aquí En Horizonte Y Pues Sería Para Otro Programa Pero Si Es Un Tema Preocupante Y Sobre El Tema De Los Medios Hay Algunos Que Son Muy Incisivos Y Entonces De Alguna Manera Luego Tienen Alguna Represalia Con La Reducción En Las Pautas Y Otros Son Más Complacientes Incluso Por Ahí Hemos Recibido Alguna Información Que Nos Dan De Manera Confidencial En Donde Se Les Pide No No Darle Espacio A Aquellos Que Adversamos La Gestión O Que Cuestionamos Los Problemas En La Gestión Del Ministerio De Seguridad Pública Y Eso Es Parte De Por eso A veces También Es Un Doble Discurso Cuando Se Habla De Libertad De De Comunicación Libertad De Trensa Pero Ellos Mimos La Manejan A su Conveniencia Cuando Quieren La Restringen Y Ahí Se Está Entonces Derecho De Los Demás Le Envía Saludos A Usted Y A Todos Los Ollentes El Licenciado Marco Vadilla Chavarria Ex Director De Migración Extranjería Que Dice Reportando Sintonía Desde Migración Desde La Dirección De Migración En La Bruca Hoy Está Allá Por La Bruca Entonces Saludos Buen Jueves Para El Invitado Y Todos Los Amigos De La Audiencia De Horizontes Licenciado Marco Vadilla Chavarria Nos quedan Cinco Minutos Todavía Para Que Usted Termine De Analizar Esto ¿Cree Usted Que Quedaron Debiendo ¿Cree Que Falta Parte Dos Parte Tres O Cree Que Hasta Ahí Llegaron Las Propuestas Bueno Si Esto Es Todo Si Quedan Debiendo No Pasan La Prueba La Tarea No Se Hizo Bien Y Si Dedicaron Varias Semanas O Más De Un Año Para Esto Pucha Lo digo Con el Mayor Respeto Pero Entonces ¿Qué Estaban Haciendo? Porque No hay Nada Novedoso O sea Vamos A ver Que Nos Digan Que Hay Una Crisis De Inseguridad Ciudadana Eso lo Sabemos Todos Los Contraficeros Y En Eso Estamos De Acuerdo Y Los Dos Gobiernos Del Partido Acción Ciudadana Han Sido Un Desastre Se Menciona Que El Narco Entra Por La Frontera Sur Que También Lo Sabemos Pero Pero Algunos De Los Que Estaban En En Esa Reunión En Donde Se Estaba Presentando Un Poco La Estrategia Que Que Implementaría Don José María Figueres También Estuvieron De Alguna Manera Participando De Estos Dos Gobiernos Lo Que Pasa Es Que Siguen Siendo Las Mimas Personas Y No Le Dan Espacio A Nadie Más Habemos Muchas Personas Que Que Amamos Este País Que Somos Patriotas Nacionalistas Pues No Tenemos Espacio En Ninguna De Estas Estructuras Porque Pensamos Diferente Y Lo Que Se Requiere Es Lo He Dicho Muchas Veces En Su Programa Don Edgar Lo Diré Una vez Más Lo Que Se Requiere Es Que Quien Llegue Al Ministerio Seguridad Pública Sea Del Partido Que Sea Como Ministro O Ministra Porque Igual Puede Ser Una Mujer Que Quienes Ocupen Miento Pero Que También Tengan Agallas Que Tengan Valor Para Cambiar Lo Que Ahí Está Podrido Porque Nadie Lo Ha Hecho Y Efectivamente Luego Salen Diciendo Lo Que Se Tiene Que Hacer Y Cuando Están Ahí No Lo Hacen No Lo Hacen Por Eso Por Eso Yo Recalco El Pero Estuvo Como Miembro Del Consejo De Personal Y Estuvo Como Viceministro Y ¿Qué Pasó? ¿Verdad? Entonces Algunos De los Están Ahí Ya Pudieron Haber Hecho Cosas Pudieron Haber Hecho Mucho Y No Lo Hicieron No Lo Hicieron Y Lo Que Están Planteando No Es No Es Lo 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 Que Se Requiere Porque Lo Primero Que Se Tiene Que Plantear Don Edgar Lo Primero Que Se Debe Plantear Es Dignificar El Trabajo De Los Cuerpos Policiales Es Lo Primero Número Uno Dignificar El Trabajo De Los Cuerpos Policiales Número Dos Transparentar Transparentar La carrera Policial Que Hay Una Sana Competencia Para Que Número Tres Número Tres Articular Efectivamente Un minuto Un minuto Treinta Nos queda Don Minus Para eso No se Ocupa Reformar La ley Porque Está En La Ley Entonces Si la Persona Que Está En Ministerio Tiene Liderazgo Tiene Conocimiento Tiene Carácter Tiene Valor Articula Y Pone A los Cuerpos Policiales A Trabajar No Se Ha Hecho Lo Que Se Ha Debido Hacer Y No Están Planteando Con Mucho Respeto Con Mucho Respeto No Plantearon Nada Diferente Y Ojalá Que Otros Partidos Pues Pues Tengan Otras Ideas No Imagínate Una Consulta Una Consulta Mía Una Consulta Mía Ha Sido Llamado Usted O Algún Representante Del Sindicato De ANEP Fuerza Pública Para Que Den Sus Aportes No No Señor No Señor Este Bueno Por lo menos Por parte De Este Grupo En Algún Momento Hubo Un Contacto Un Acercamiento Pero Luego No Se Materializó ¿Verdad? Este Bueno Posiblemente También Hubo ahí Una situación Con Con Una Invitación Que yo Recibí De De Otro Movimiento Que Que Luego Tampoco Fructificó Pero Pero Me parece Que ellos Por lo general Siempre se reúnen Las mismas Personas Yo le acabo De decir No hay Espacio Para Para Nuevas Ideas Y eso Además Es muy Arraigado En los Partidos Políticos Tradicionales Si Como no Sería Bueno Y desde Aquí Lo decimos Desde Horizontes No lo dice Mayno Aranchilla Lo dice Sería Bueno Escuchar Escuchar A un sindicato Tan importante Como es el sindicato De ANEP Y sobre todo La seccional de Fuerza Pública Y otras seccionales Como PSD Policía Profesional De Migración Etcétera Etcétera Don Mayno El tiempo se nos fue Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Hoy Jueves De ANEP Le agradezco Mucho A la orden Don Edgar Un saludo A la audiencia Y muchas gracias Por el espacio Gracias Estas han sido Las palabras Del licenciado Mayno Aranchilla Angulo Presidente De la seccional ANEP Fuerza Pública Y miembro De la junta Directiva Nacional De la ANEP Analizando El planteamiento Del comité De seguridad De José María Figueres Sobre la crisis Ciudadana Este video Completito Este audio Completo Estará En unos 40 minutos En el Facebook Programa Horizontes Costa Rica Buenos días Y hasta mañana El Banco Central De Costa Rica Comunica Que los nuevos Billetes De mil colones Ya están En circulación Con las mismas Seguridades De última generación De los billetes De dos mil Y cinco mil colones Que usted ya conoce Para comprobar Su autenticidad Toque el relieve En el retrato Mire la transparencia A través de la ventana Y gire Para ver El círculo Flotante En el mapa Y cómo cambia De color Verde a azul La nueva serie De billetes De Costa Rica Ya está completa Yo perdí un amigo En un accidente De moto Se han sentido Invencibles Ese sentimiento Que nada va a pasar Que nada nos detiene Que andar de fiesta Y jalar en la moto Con unos tragos Parece lo más intrépido Que uno puede hacer En la vida Digo Porque ser arriesgado Como jala Agüilas Yo no perdí a mi mejor amigo Estaba borracho Yo lo maté Si Tomás No manejes El chasis Es vos Un mensaje del MOP Cosevi y la policía De tránsito Los accidentes Ocurren en cualquier momento Afilia de emergencias Médicas Al 2290 4444 Y aprovecha Los nuevos servicios Que tenemos para vos Conversemos Emergencias Médicas Recuerde Todos los martes Aquí en Horizontes Su programa de Cultura Ciudadana A las 7 y 20 de la mañana El programa La Voz Médica Unión Médica Nacional Somos el sindicato De los médicos y cirujanos De Costa Rica Unión Médica Unión Médica Es un millón nacional Unión Médica Unión Médica